No creía en el amor pero llegaste tú A cambiarlo todo con exactitud Y esa carita de santa No sabe cuánto me mata Me conoces bien y con exactitud Si todo está oscuro y no veo la luz Con un beso me levantas Eres mi aquel de la guarda Mira cuando te levantes Seré tu mejor café Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez Lo rico que es amarte Ser tuyo se siente bien Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez Vida tú me gustas más yo Quiero presentarte a los cuchos Que le caiga bien a Don Lucho Contigo me ducho Hace que me trabe sin pucho Mientras hago mal le escucho Hey dile a tu mamá que no solo sé cantar Que aunque no parezca de los malos te voy a cuidar Me dijeron ve por todo Y por eso fui por ti, ti, ti Hey dile a tu mamá que no solo sé cantar Que aunque no parezca de los malos te voy a cuidar Me dijeron ve por todo Y por eso fui por ti, ti, ti No creía en el amor pero llegas y tú A cambiarlo todo con esa actitud Y esa carita de santa No sabe cuánto me mata Me conoces bien y con esa actitud Si todo está oscuro y no veo la luz Con un beso me levantas Eres mi ángel de la guarda Vida cuando te levantes Seré tu mejor café Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez Lo rico que es amarte Seré tuyo, se siente bien Voy a desayunarte Y repetirte una y otra vez She is not where you are looking She is here And also everywhere She can hear you That is the power of music Yo, Bridget Yo, guagua ¿Qué pasó, mi parcer? Soy aquí en Jamaica Broder, ayer conocí una nena Que me tiene loco Me tiene enfermo Eh? All right Send me a picture of her Let me see her Ayer la estoy enviando Revisa, revisa el celular Yo ¿La conoces? Bro, she's beautiful But yo Take your time, man Take your time Take your time Take your time Aunque me dicen que ya es un problema Se me quedó guardada aquí en el pecho Quedé tan loco que ya ni me importa Si al final me estrello Oh Mis parceros ya me lo advirtieron Que seguro no será el primero Pero yo sé que ya después de mí No vendrá nadie nuevo Oh It's unconditional love But don't go wasting the love Take your time with her Don't move too fast It's unconditional love But don't go wasting the love Take your time with her Take your time with her Don't move too fast Es tan bella, bella Que yo me hago el sordo Si hablo mal de ella Es tan bella, bella Oh Es tan bella, bella Oh She's so beautiful But maluma, you better be careful A girl like that will blow your mind So you better take your, take your, take your time Get in love with her No he fumado, bella No he fumado y ya me tiene high Aunque me dicen que ya es un problema Se me quedó guardada aquí en el pecho Quedo tan loco que ya ni me importa Si al final me estrello Oh Mis parceros ya me lo advirtieron Que seguro no será el primero Pero yo sé que ya después de mí No vendrá nadie nuevo It's unconditional love But don't go wasting the love Take your time with her Don't move too fast It's unconditional love But don't go wasting the love Take your time with her Don't move too fast Para pa 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 Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap La short es fina pero le gustan mafiosos Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángsters falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan toditos de sur a norte Ah ay mama shigiri Ah na kufa hoy wikidi Ah ay mama shigiri Konki, fire, moto, liquidi Ay hasta donde tetema Oh mama tetema Que problema me infade Oh mama tetema Me mata la curiosidad Oh mama tetema Deben lo que ten allá atrás Oh mama tetema Un choque de electricidad Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Haya tuende tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Ya ni kama umepigua shoti Tetema Kipe migendisho ya roboti Tetema Ukutani adi kwenye kochi Tetema Kwenye giza mamashika tochi Kataka kame naoga Oh mama Nakapandizi zabuko Oh mama Nakapandisha boda boda Oh mama Nakichoka kuchuma mboga Oh mama Hey ma Hey ma Que rica esta Segura De hoy No va a pasar Hey ma Si se que deje hacer Hoy te la exploto Liquidi Ay hasta donde tetema Oh mama tetema Oh mama tetema Me mata la curiosidad Oh mama tetema Debe lo que ten allá atrás Oh mama tetema Un choque de electricidad Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Oh mama tetema Haya tuende tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Oh mama Hey ma Ay ma Sugar Close Conky Fire Motor Liquidim Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Aya tuende tetema Oh mama tetema monument Mary outline Oh mama tetema Oh mama tetema Memory Me mata la curiosidad Debe lo que ten allá atrás Un choque de electricidad Maluma, baby, baby A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve el sopa, tra, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve el sopa, tra, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú Maluma, baby, baby Worldwide, baby Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 Aquí, otra vez Estoy pensando. No sé, porque, te extraño Si somos, dos, extraños Ya comenzó con un beso apretado yer terminó un poco más carado ay, Dios mío ¿Qué fue lo que hicimos? Ya Es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que trato, oh, oh No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Mamacita yo te vi y me gustaste tanto Pasaste por el lado y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato Me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby Es que tu cintura candela Te pegas y ya siento que tu piel me quema morena Descontrola mi sistema Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena Y es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda Tu abusa, me usa, lo sabe, me gusta Y por más que trato No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Aquí otra vez, estoy pensándote No se por qué te extraño, si somos dos extraños Comenzó con un beso prestado Y terminó un poco más de carado Ay Dios mío, que fue lo que hicimos No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor Y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Y ahora me quedan en el piso El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Maluma, baby Maluma, baby J. Belvin Colombia Estos postes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quiera Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tienes ganas y de lejos sé Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco e inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre bien no lo recuerda Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Y me lo echa Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Ahí los tienen 1, 1, 2, ¿cuál es su emergencia? 1, 1, 2, ¿cuál es su emergencia? 2, 1, 2, ¿cuál es su granny? Black はい Linda, qué bien te ves Según la red me olvidaste Pero ese cuento, ¿quién te lo cree? Solo mi número borraste ¿Pa' qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me trae Pa' se me tiene el mal de la cabeza ¿Hace cuánto tiempo no me besas? ¿Qué chimba sería si tú regresas? Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me trae Pa' se me tiene el mal de la cabeza ¿Hace cuánto tiempo no me besas? Yo sigo esperándote Te comes a otro y yo pensándote ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? Baby, yo te quiero aunque no se note Yo aquí sigo firme aunque no se nos deje ¿Pa' qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado De aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Yo a ti te quitabas los Victoria Y no vaya que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en todas las noches y todas las poses que te di Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir Con quién haré el espejo en paña Ese culito me extraña No me hacen a la champaña Quiero una baby de España Tengo que darle a la caña Ella la mente me daña ¿Y a quién engaña? Dice ni que me olvido Y le envié un DM y ni siquiera lo miró No dijo que se iba, tampoco viro Por tu captura estoy dando más de un millón Pa' qué me quieres mentir Yo tampoco estoy olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Yo, 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 yo El baby de las babies Maluma baby Con my towers Papi Juancho Y me lo hecha 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 Oh oh.. Oh oh.. que pares de sufrir esto todo el mundo dice lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma sé que me has hecho falta hablo de mis entrañas para ser sincero sé que fue el culpable por eso te perdó hablabas no te escuchaba solo desnudar a que me gustaba hoy se llegó el momento solo el ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós mientras me dabas tu corazón pero marinero buscando amor iba por cada puerto como si nada entre más olas más naufragaba mientras me dabas tu corazón yo era un marinero buscando amor por cada puerto como si nada entre más olas más naufragaba a aquellos días que bien los recuerdo tuya graduada y yo en el colegio tú me enseñaba cosas que me enamoraban y practicaba con otras cuando no estabas de eso me arrepiento hoy soy un idiota mi papel fue lastimarte te veo y me arrepiento hoy porque cuando volví al muelle era muy tarde hoy se llegó el momento solo el ruido en nuestra habitación y silencios que gritan adiós mientras me dabas tu corazón yo era un marinero buscando amor iba por cada puerto como si nada entre más olas más naufragaba mientras me dabas tu corazón yo era un marinero buscando amor iba por cada puerto como si nada entre más olas más naufragaba y oh yeah yeah oh Sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas me naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas me naufragaba Pretty Boy Lo sientes como este ritmo te conduce lentamente A bailar sexy no puedo dejar de verte Sigue y no pares que me traes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tendemos Hay tantas químicas y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Nos acercamos, profundamente nos miramos Con esta canción nos conectamos, bailamos lento Ese fue el procedimiento, a esa le metimos sentimientos Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suene el tiqui tiqui hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos, hay tanta química y se nota el deseo Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiqui como tú y yo sabemos Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación, que suene el tiqui tiqui hasta que salga el sol Tiqui 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 tumba Tiqui 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 tumba Que viene DJ Chani Chanii chani yo A Tiqui 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 tiscp and посмотрé Baila exótico, pégate sin miedo con esta canción La relación fue el viernes para vernos de nuevo Esto es una historia real, mi amor Tú sabes que te estoy hablando a ti Mi agua en tus mares, mamacita Dice Hoy pienso que ella me ama Porque amanezco en su cama Van varias noches de eso Creo que la mata mi peso Siento que puedo nadar Flotando entre sus piernas Pongo dulce el mar Siento que en sus aguas puedo navegar Ya llegué a la orilla y no me voy a ahogar Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Seis de la mañana, sé que tienes ganas Pero me lo mamó Me lo mantiene contenta En su mente siempre hay malos pensamientos Con un beso siempre me roban la aliento Entrevinos y esposas Ella es peligrosa En San Valentín pide látigo en vez de rosas Ella es otra cosa Sabe que es virtuosa No soy fotógrafo No soy fotógrafo pero en mi cámara posa Mándame una foto que motive Que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo Yo quiero dártelo Parte por parte voy a secuestrarte No me digas que no Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las seis Montaña Shorty, I'ma take you with you It's no navigation Pull up to the crib It's a sticky situation Told me that you cuff up Got her on probation Hit me when you miss me I'ma come for visitation Got up in her head now Still she's getting hit now Not only when them jets Is taking off Is when we laying down Colombia like Tato Head up Cabo like I'm Chavo Drinking blue that out the bottle I can taste like that's But I don't need no GPS Mami, vamos a hacer el sex Conmigo, shorty, no stress Do you right hasta las 10 Mándame una foto que motive Que me vuelva loco y que me active Déjame dártelo Yo quiero dártelo Parte por parte voy a secuestrarte No me digas que no Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Yo no necesito un GPS Pa' llegarte siempre donde estés Déjame contarte Yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Yo no vine a amarte A right to right, baby You know who it is When you hear that You know who it is Maluma Teddy boy, baby Montana Mwah Maluma Ey, ey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.